¡Venga mi brother! ¡Venga mi brother! La realidad no hace raro No hay forma en que pueda olvidarte yo Lo siento, te has llevado Ya mi vida siempre intento olvidar Y te vuelvo a encontrar Siempre cada rincón y debajo del mar Si me voy del planeta, eres estrella fugaz Si en las noches yo duermo, en mis sueños tú estás Venga, venga Eres sirena, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas, yo daría lo que fuera Porque me quites contra usted, eres tan moneda Que me mata, te venera Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pera Porque no te separa, no quédate afuera No en mis labios, en mis labios, vuelve a casa, te lo reno Venga, venga mi brother, tú vuelve a casa, te lo reno Forma el que pueda olvidarte Yo lo siento Te has llevado Ya mi vida siempre intento olvidarte Y te vuelvo a encontrar ¿Cómo es? Si me voy del planeta Si en las noches no duermo En un sueño que está Venga Eres fiel Oigo tu canto de una otra carrera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me gires con tu piel Es algo de la que me mata y no me deja Mira morena Bailar contigo y me sacas esta pena Porque no pasa para mi que sea tan buena Como tus labios en mis labios Vuelve a casa te lo ruego ver Eres el mar Eres el mar Ustedes El coro venga Eres sirena Uuuu Mirame a ver Venga mi brother Si, si, si Eres sirena Oigo tu canto y me ahogo en tu carrera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quitas contra el pide Esta moneda que me mata y me envenena Mira morena Baila contigo y me sacas esta pena Porque no pasa para mi que sea tan buena Como tus labios en mis labios Vuelve a casa te lo ruego ver Ah, yeah Muchísimas gracias Que lindo canta, muchas gracias 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 Gracias